¡Hola mis amores! El día de hoy le vamos a hacer la prueba contra reloj a este delineador de ojos tipo plumón de la marca LZ y así vamos a saber si este delineador aguanta durante el día en mis párpados grasositos y caídos y sin más preámbulo, vamos a empezar y bueno mis amores, lo primero que tengo que decirles es que el empaque es súper común o sea es el mismo empaque que tienen todos los delineadores líquidos ahorita perdón, en plumón, líquidos no y tiene una punta bastante larguita y bastante puntudita y la tinta sale bastante negra entonces eso me gustó mucho para empezar esta marca LZ, creo que es una marca colombiana de Medellín si no estoy mal esta cosita se seca bastante negrita y respecto a algo que me gustó mucho a la hora de aplicarlo es que no se transfiere en la parte de arriba del párpado yo tengo párpados caídos y cuando aplico el delineador a veces abre los ojos y de una se transfiere hacia arriba este no porque se seca muy rapidito y se fija al párpado entonces me gustó que al aplicarlo no se me transfirió y eso me parece súper súper chévere este delineador yo ya lo había probado antes pero no lo había hecho en la prueba contra reloj así que no sé cuántas horas dura puesto y vamos a hacer unos chequeos durante el día para que ustedes puedan ver cuántas horas dura puesto yo todavía no lo sé pero por la magia de la edición lo sabré ahora y bueno mis amores les cuento que son las 6, casi las 6, como las 5 y 40, algo así de la tarde y así vamos con el delineador este delineador también se corrió en la parte del final del ojo y le sucedió algo bastante extraño y es que se corrió por acá pero no se corrió aquí adelante, solo como en esta esquinita y en este ojo no se corrió tanto al final, o sea la corrida fue como en este ojo nada más entonces no sé por qué en un ojo se corrió y en el otro no pero algo que tengo que resaltar es que no se transfiere en la parte de arriba de mi párpado y ustedes pueden ver que hice un delineado súper grueso y que se toca bastante mi párpado con la cuenca pero nunca hubo transferencia en la parte de arriba pero sí en la parte de abajo y eso se me hace súper súper extraño pero me parece que es un punto a favor de este delineador y la última cosita que les quería comentar es que en esta parte del huequito de aquí donde se encuentra el párpado con mi otro párpado se difuminó un poquito, o sea no se corrió como tal sino que se difuminó un poquito y realmente este delineador me da mucha más seguridad que el de nylon me gustó mucho más que el de nylon pero solamente nos vamos a dar cuenta si es mejor con la prueba del agua así que aquí vamos y como pueden ver ahí se corrió con el agua pero no se borró completamente así que tiene una resistencia al agua mayor que la del de nylon pero no es completamente resistente al agua siento que les podía contar una chilladita casual pero no así una llorada dramática o una lluvia dramática porque se les correría pero en resumen a mí me gustó mucho y lo recomendaría para personas que tengan el párpado caído porque no se transfiere y eso me encantó pero de resto no resiste el agua entonces ahí ustedes son las que deciden yo le doy mi aprobado solo porque la transferencia me parece algo genial que no tenga transferencia pero ustedes ya me dirán en los comentarios si este delineador les gustó o no espero que este video de verdad les haya gustado si les gustó les prometo que este video también les va a encantar y si quieren ver qué video viene para mañana porque en octubre estamos haciendo video diario suscríbanse aquí abajito o en mi cara redondita por aquí recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video chao